Bueno, estoy con Walter Perazzo. Walter, llegás a los 23 puntos y salís de la zona de descenso. Imagino que te vas contento en las vacaciones. Sí, la verdad que fue un año duro. Es complicada, ¿no? Con el salto a primera. La primera fecha nos costó bastante. No logramos el resultado. Y terminamos con un partido muy duro. Sacando 12 puntos de 12. Y creo que eso nos da la tranquilidad de ir a la fiesta fuera del descenso y dándole una alegría a toda esta gente. Imaginabas, antes que comience este torneo inicial, que podrías lograr los 23 puntos. Igual es la campaña de Omar Labruna, el 2005. La mejor es de Olimpo en primera. Nosotros apostamos a llegar a los 20. Por suerte, la tirada final no fue bien y el último partido quisimos ir por todo. Hoy era un partido muy difícil. Había mucho nerviosismo en el equipo. No estábamos jugando sal y el descenso, que para muchos chicos jóvenes genera mucho nervio. Así que era un partido que había que jugarlo inteligentemente y gracias a Dios no vamos a pasar la fiesta por lo menos por primera vez fuera del descenso. ¿Y cuántas cosas han cambiado en este envío final, como me mencionás, en los cuatro partidos ganados consecutivamente? Yo creo que después del partido que tuvimos, una racha de tres partidos que perdimos, nos replanteamos una serie de cosas. Desde lo táctico y desde la actitud, había que ser más inteligente, menos frontal, había que trabajar los partidos como el de hoy y por suerte nos vamos con los tres puntos que para nosotros valen oro. Walter, no te queda otra que ir a disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.